Bienvenida a Ray 97.9, una entrevista formal con una chispa de entretenimiento. Lo tenemos presente, lo tenemos en la cabina hoy, al señor Luis Fernando Camacho. ¿Cómo está señor Luis Fernando Camacho? ¿Le puedo decir licenciado o Camacho? Luis Fer. Luis Fer. Camacho, Luis Fer. ¿Cómo está Luis Fer? Bien, bien, gracias a Dios. Oye, yo quiero que usted nos comparta qué pilas o baterías utiliza usted en su día a día. Oiga, ¿qué trajeinar el hombre? Lo que pasa es que hay compromisos que cumplir. Creo que el reflejo del apoyo del pueblo es a raíz de ese sacarse la mugre, como decimos los cambas. Entonces creo que esto es un sin descansar. La gente tiene que ver que nosotros realmente trabajamos, que no lo ganamos o no quedamos tranquilos, que es bonito. Además, compartir con la gente es hermoso y necesitamos difundir el plan de gobierno. No hay tiempo para parar, esa es la realidad. Oiga, por ejemplo, ¿a qué hora se levanta usted, Luis Fer? Normalmente a las 6 de la mañana, camino en la caminadora, así una hora, sí, camino en la caminadora o le doy a la bolsa de boxeo un poco. Ah, le entiende. Si se puede, sí, me gusta el boxeo y esquí boxing. ¿Alguna vez ha hecho sparring? Sí, 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 entrenaba antes y bueno, eso me desestresa hartísimo. Y nada, de ahí ya empieza el día. Oye, ¿cómo lo hacemos con la dieta? Por ejemplo, ahorita son exactamente las 12 con 37 minutos. ¿Ya usted almorzó? Se come cuando puede, querido Henry, se come cuando puede, según la realidad. Y hay veces también que las personas en las caminatas nos invitan a comer y se come, se come. No hay una regulación, eso es mentira, que el político debe comer bien, que debe tener su dieta balanceada, que la ensaladita. No, aquí es pataca, majadito, fideos. Oiga, provecho entonces para las personas que están comiendo en este momento. Querido Fernando, quiero romper el hielo con usted. Hay una pregunta que el pueblo, los jóvenes al menos, quieren saber. ¿Usted es hincha de Oriente o de Blu? Justamente la respuesta que le digo es la que siempre doy en honestidad. Nunca me gustó el fútbol, le cuento. Oiga, estamos iguales. Nunca me gustó, ¿sabe qué? Yo veía a mi hermano que perdían el sueño cuando perdían los partidos y la verdad es que a mí nunca más quitaba el sueño. He ido al estadio muchas veces por una cuestión de que a mis hijos les apasiona el fútbol. Entonces, hasta que ya tuvieron una edad en la que ya no necesitaba yo llevarlo, ya yo lo llevaba. Pero de verdad que era un martirio ir a sentarme cinco horas al estadio. No es la verdad, ¿para qué le iba a mentir? Entonces, lo que me gustó mucho fue el kickboxing y el boxeo. Siempre me gustó, ese es el deporte que me gustaba hacer, ¿no? Ahí está. Oiga, para las familias que son apasionadas por el deporte. Oiga, hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, tenemos un estadio que nos prometieron. Oiga, nos vendieron humo. Y ahí está. Y da miedo a veces ir al estadio. Los baños están hechos flecos, como se dice. ¿Qué propuestas tiene usted para el estadio? Mire, le voy a decir, nosotros tenemos que ser realistas. Y para tener un estadio al nivel que necesitamos, frente a las prioridades que tiene el pueblo ahora, nosotros tenemos que buscar el mecanismo para poder generarlo. Eso, ¿qué le quiero decir? Es decir, yo no me puedo... A ver, yo no sé de fútbol. ¿Cuánto cuesta un estadio? A toda mecha. No sé. Tenemos las imágenes, Botero. Mire el estadio, Luis Fer, que nos vendieron. Mire el humo que nos vendieron. Y no llegamos ni siquiera, pues, a la cuarta parte. Entonces, los hinchas de corazón, los que disfrutan del deporte, los que van con la familia, a los clásicos, a los partidos, apoyando a sus equipos, a sus amores, se topan con esta... Mire, mire ese espectáculo de estadio. ¿Cuánto costará más o menos? No sé, pero echémosle pluma como lo que somos ignorantes en el fútbol. Ya. Un monto, no sé. Veinte millones. Ya. Diez millones. Pongámosle. Diez millones. Diez millones. ¿Usted sabe cuánto construyo yo en hospitales con diez millones? No es que no sea importante el deporte. ¿Me entiende? Ya. Sino de que no podemos sacar una plata de la gobernación para poder paliar una estructura de un estadio frente a la gente que se está muriendo. O la fuente de empleo que podemos generar. ¿Me entiende? Pero sí podemos nosotros dar en concesión un estadio. Que alguien que quiera construirlo, que hay los empresarios, nosotros las propuestas que hacemos no es porque sea una sola idea, sino de que hay los empresarios que te construyen el estadio y le dejas la concesión marcada en función de los precios de la gente. Entonces, no se puede. Diez, veinte años. Claro. Se puede. Nosotros los empresarios somos creativos porque estamos obligados con un gobierno sin condiciones, con un país pobre, pero como es el cruceño, con empuje. Entonces, hay que ser creativos. Y no le estamos regalando un estadio. Es un estadio que después de veinte años va a ser nuestro. Pero se la estamos dando. Eso pasa en muchos países, no es acá. Hay muchas respuestas. ¿Usted sabe lo que hacen en Estados Unidos? No. Una carretera que la construyen los inversionistas y la tienen veinte años la concesión del cobre peaje con los mismos parámetros de lo que cobra el Estado. Pero es concesión que se lleva plata, no es un ingreso al Estado y va licitado el compromiso de la concesión con el mantenimiento incluido. Oiga, pero las empresas de afuera del país, fuera de nuestra frontal, ¿les da miedo invertir? ¿Ese es el problema? Por esa razón es que el planteamiento nuestro es tener el gobernador que te dé la garantía de que no van a venir a pisarte. Y eso es la autoridad, la primera autoridad política del departamento que quiere garantizar que nadie venga y se le monte o le haga cosas. Ni entremos en la corrupción de que te doy la licitación, vas a construirlo y me das el 10%. No, o sea, ya esto es un contrato de que el tipo va a construir para tener un bruto estadio con las condiciones que el pueblo necesita tener, si son 20, 30, 40 años, no importa. La gente quiere el estadio con las condiciones que le pongamos para que se cobre dentro de lo que es correcto porque a nuestra gente le gusta el fútbol y especialmente le gusta el fútbol a los jóvenes que no tienen plata para pagar una barbaridad. Entonces, mantener un estándar de precio para que sean, eso es fundamental. Esa es la idea que tenemos con el tema del deporte. Hay, hay el tema del deporte, no solamente eso, empresas nacionales te lo pueden hacer y lo pueden ir pagando inclusive hasta con los auspicios que le meten al estadio. O sea, ¿me entiendes? Hay mucho que se puede hacer y es una cuestión de creatividad. Y no estoy diciendo que para mí no es prioridad el deporte, es prioridad porque, decía papá, donde entra el deporte no entra la droga. Claro. Ahora, con el tema musical de los artistas nacionales bolivianos, yo le voy a hacer una pregunta. Nómbreme un artista que a usted le encanta, que a usted le guste, que a usted idolatre. Un artista boliviano. En mi caso, por ejemplo, me gustan mucho los carcans. ¿A usted cuál sería más o menos? Oiga, a mí me gusta muchísimo Gisela Santa Cruz. Gisela Santa Cruz. Querida Charito, si tenemos una musiquita de Gisela ahí para escucharlas todos. Oiga, Tingo Vincente, ha escuchado Santa Cruz, vos sos mi tierra buena. O sea, por Dios, eso es espectacular. Eso es espectacular. Y ¿sabe qué? Tenemos tantos artistas. Yo escuché a un joven cantar en la Guardia recientemente, hace un fin de semana atrás. Nada que envidiarle a ningún artista. No tiene condiciones. No hay apoyo. No hay apoyo. Y ¿sabe cómo es? A eso quiero llegar. ¿Qué vamos a hacer con nuestro artista? ¿Por qué no tener un tipo viña del mar? A ese nivel sí tenemos la obligación como gobernación, ¿me entiendes? En formar a nuestros deportistas. En apoyar a nuestros deportistas. Yo lo hago siempre y lo hemos hecho la última semana. No hay para qué decirlo con quién ni nada. Lo apoyamos hace mucho tiempo a muchos deportistas desde el comité. Viajes, pasajes, con plata, obviamente, que se le consigue de los empresarios. Los empresarios apoyan. ¿Y sabe por qué? El empresario le paga todo porque lleve el loguito de la polera y le haga propaganda. ¿Sabe qué? Se puede. Pero ese compromiso tiene que haberlo. Conozco. Hay una persona que es carácter. Yo no sé de dónde hace maravilla esa pobre mujer. Doña Lidia Meiser. Del Consejo de Deporte. ¿Cómo es, Mauri? Consejo Departamental de Deporte, ¿no? Oiga, entrega vida y alma, vida y corazón. Y no es por el sueldo, es porque le gusta una deportista. Creo que era basquetbolista, ¿no, Mauri? Algo así era la señora. Caramba. Admirable la señora. Admirable de verdad. Y con como las condiciones terribles. Usted va ahí al coliseo John Pictor. John Pictor, ¿no? Hasta ahora no le hicieron ninguna mejora al John Pictor. No, nada. Es terrible. Por eso le digo. Y el de Lingavi. ¿Y sabe qué? Parte, pues, del entusiasmo de los jóvenes es tener, pues, condiciones. Una buena bolsa de boxeo. Tener, pues, los guantes. Oiga, esos guantes en el John Pictor. Las pelotas. En el John Pictor le salen hongos hediondísimos a pezuñas porque es lo único para Tudingo los alumnos. Y eso es fundamental. El deporte. Nuestros artistas necesitan tener posibilidad. Nuestro plan cultural que nosotros tenemos que no solo abarca el desarrollo en el tema de las costumbres y tradiciones en los pueblos, sino de la cultura hermosa que tenemos, carajo, vaya la guardia, el torno, roborea, quise el kinga, que no se los explota y son una belleza. Eso lo podemos hacer directamente nosotros con la ayuda de las alianzas público-privadas, pero darle condiciones a nuestros deportistas. Necesitamos, tenemos, oiga, potenciales terribles. Y, ¿sabe qué? Termina siendo corta la vida de los deportistas porque termina demasiado complicado. No tienen posibilidades, le consume, no tiene. ¿Por qué no le va a gestionar usted beca a los deportistas? En Estados Unidos también lo hace. Oiga, le pongo ejemplo porque de verdad que mientras los masistas quieren vivir como Cuba, Estados Unidos es un shock y es un ejemplo que lo tenemos que todo el mundo va, váyase a Brasil, Argentina, las condiciones ya son otras. Entonces, realmente hay y es cuestión de voluntad política. Yo tengo contacto con personas de acá que me cuentan anécdotas terribles que en varias gobernaciones han querido donarle máquinas y dicen que si no es por compra, con el 10% no le sirve. Y ahí está nuestra salud. Qué desgracia. Oiga, se tiene que gestionar campeonato serio y hacerle un seguimiento a los talentos que hay en los barrios. Oiga, tremendo los muchachos y nadie les da bola. Si no estás con el padre ahí, no lo hacen jugar al muchacho, sino pone... No hay apoyo, Fernando. No hay. No hay apoyo ni del gobierno nacional. Yo he tenido varios Zoom con los deportistas, la desesperación. Y una vez me dice alguien, necesitamos que sea un ministerio autónomo. Como le digo, le soy honesto, aunque no es un ministerio. Necesita presupuesto. Así sea una dirección. Si no es el cargo y el presupuesto que necesita es lo que lo va a sacar. No es un ministerio. Y era cuando, pues, obviamente, le decían, no le voy a prometer un ministerio de educación, no tiene... De deporte. No tiene sentido porque podemos tener un mayor gasto. Lo que le aseguro es que va a tener el presupuesto, o sea, dirección, viceministerio, secretaría, lo que quiera llamarlo. Pero es con voluntad, es con presupuesto, querido Henry. Oiga, Fernando, aquí le damos mucha bola al deporte y estamos malísimos a nivel internacional. ¿Por qué no darle más presupuesto, quizás, al kickboxing, por ejemplo, que hay mucho talento, al boxeo? Oiga, mi entrenador que ha sido de tanto tiempo es una pérdida de, perdón, la redundancia de tiempo verlo a un tipo tan capaz. A mí el que me entrenaba hasta hace poco era el loco lanza. ¿Y dónde está? ¿Qué está haciendo ahora? De profesor, porque no tiene las condiciones. Y es un maestro para el kickboxing. Quiero mandarle un saludo al relámpago. Guti tuvo que juntar su presupuesto personalmente, haciendo quermeses para viajar a Hong Kong a representar a Bolivia. Y vino, vino con la medalla de oro. Imagínese usted. Ese es un orgullo. Y es con condiciones. A eso sí, no como a los políticos para darle comer. Hay que darle una buena alimentación, un régimen de vida. Hay que acompañarlo con psicólogos, que lo incentiven. Porque sabe que mucha gente, muchos deportistas, se desvían en el deporte porque llegan a obtener cierto grado de éxito. Pero no tienen ese apoyo psicológico de que pueden seguir creciendo si se apartan del alcohol, si se apartan de la droga. Y lo terminan matando, hombre. O sea, creo que es un conjunto de acciones que hay que hacer y es una cuestión de voluntad. Y eso es lo más hermoso del equipo que tenemos de jóvenes que se entienden de lo que necesitan y están a mil. El equipo de, en el plan de gobierno, lo que hemos hecho, ¿sabe qué? Los jóvenes necesitan tenerse en cuenta que son el presente. Ese discurso de que los jóvenes son el futuro. Paja, querido. Bien. Son el presente. Claro. Ellos fueron los que tumbaron un gobierno. El futuro es hoy, dice, ¿no? El que piensa en el futuro no llega nunca. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque siempre es mañana, mañana, ojalá mañana, ojalá mañana, ojalá mañana. Hacelo hoy. Hacelo hoy como lo hicieron los jóvenes. Catorce años. Todín era trope cobarde. Le huía a Evo Morales. Salieron los jóvenes y dijeron, yo no vuelvo a mi casa hasta que se vaya este tipo. Y nos demostraron que ellos son el presente. Eso yo siempre le digo a los jóvenes que se estimulen, que participen en la parte política, pero de una buena política sana. De esos jóvenes que estuvieron en la lucha sin ningún interés más que mostrarle al mundo que se metieron con la generación equivocada, que eran ellos. Entonces, los jóvenes son el presente. No podemos seguirlos postergando, decirle a ustedes, son el futuro. El futuro de Bolivia son nuestros hijos que tienen cinco años. Eso es el futuro. El presente son los jóvenes. Tienen que tener claro de qué se presenta y hay que darle después las cosas. No es charla nomás. Oiga, se me pararon los pelos, mire, Luífer, con esas palabras. De verdad, se metieron con la generación del yo no me digo. Así que felicitarlo también, Luífer, por las encuestas. Me imagino que levantó contento hoy. ¿O qué piensa al respecto? ¿Estaba de primer lugar? Mire, nosotros no... Por varias cosas. Somos coherentes en el discurso. Y somos coherentes en el discurso porque nosotros hemos sido en su momento bastante críticos. Siempre hemos pedido responsabilidad. Lo hemos gritado sin miedo a que nos saquen de cancha de las encuestas que salían. Y el año pasado en las nacionales se vio claramente la diferencia entre las encuestas verdaderas y lo que eran. Entonces, yo creo claramente de que las encuestas sirven para hacer un buen análisis político con los analistas políticos. Lo hacen con los medios de comunicación. Ya sabemos cómo funcionan. Creo que eso es una medición dentro de la democracia. Siempre y cuando las encuestas se hagan responsables de manera responsable que reflejen la voluntad del pueblo. Y el pueblo sabe porque sabe el sentimiento de la gente cuando una encuesta está bien o está mal hecha. Entonces, nosotros no estamos abocados en el desgaste de que si la encuesta estuvo bien hecha o ya mal hecha. Ya aprendimos que no hay que desgastarse. Hay que ir a la gente. Hay que ir a informar. Hay que venir a los medios. Presentar tu plan, tu seriedad, transmitirle al pueblo lo que sentís. Y pues mientras más esperanza haya, más compromiso hay de parte del candidato que tiene que seguir. Ahorita ya estamos trabajando el doble. Y no por las encuestas, sino porque sentimos el cariño de la gente y el compromiso. Ya nos levantamos a repartir pan 6 de la mañana. O sea, ya estamos duplicando. Y si podemos triplicar el esfuerzo, lo vamos a hacer porque ese es el compromiso que tenemos en cada calle. Nos quedamos picados en la calle. Ponemos 10 cuadras esta noche, caminamos y no llegamos más que 3 por el cariño de la gente. ¿Están visitando las provincias? Estamos visitando las provincias. Estamos visitando provincias. Y eso es más hermoso porque el que va a la provincia sabe lo triste que se vive en las provincias. Y yo le voy a dar un ejemplo. Oye, ¿y por qué en las provincias se lo ve a los pobladores felices? Oiga, sin plata. Oiga. O sea, no le da envidia a veces esa felicidad. ...en la provincia. ¿Sabe qué? El cruceño ha salido solo siempre. Nosotros no hemos vivido como otros departamentos del centralismo ni el Estado. A nosotros no nos regalaron nada. Por eso es que la gente está molesta con el discurso. Votá conmigo que yo soy amigo del presidente y te van a llegar las obras. Eso es insultarlo. Claro. ¿Sabe qué? Es igualito como que... A ver, ¿usted es casado? ¿Juntado? Bueno, es la misma. Ya. Ajá. Le mando un saludo a mi esposo. ¿Qué le dice usted a su esposa? Usted es un buen marido y ella es una buena mujer. ¿Qué le dice usted a su esposa si su esposa le dice, escúchame, yo quiero que vos no vas a la frate, no juegues fútbol, no juegues, quédate en la casa, pero yo te voy a pagar a vos tu mismo sueldo, pero vas a estar atendiendo a los chicos. No puede, no da. Es una falta de respeto porque es un tipo que trabaja. Usted es un tipo que lleva a su casa y no es una cuestión de machismo o feminismo, es una cuestión de que... Y viceversa. ¿Usted cree que a su mujer le va a aguantar que le diga a usted a su mujer no va a ir a la casa de tu madre, ni a tu tía, ni a la loa, ni a la no sé qué? ¿Pero yo te voy a pagar tanto a vos? O sea, así no somos los cruceños. De repente funciona con la gente del MAS. Con nosotros no funciona con Santa Cruz. A Santa Cruz le gusta trabajar y obtener lo que tuvo, pero con agallas, con trabajo. Oiga, pero siempre nos han tildado de flojo, ¿no? Eso es mentira, ¿no? ¿Cómo fuéramos si no fuéramos flojos y en 70 años somos el departamento más productivo de Bolivia? Ahí está, eso es lo que yo digo. ¿Cómo fuéramos? ¿Por qué no fuéramos de flojo entonces? ¿Cómo fuéramos, así decían? Somos cómodos y vida linda, quizás. Paramos en hamaca. Imagínate si nos levantamos de la hamaca. Oiga, pero el camba es vida linda, ¿sí o no? No, es que el camba le gusta vivir, le gusta el buen vivir. Y el buen vivir significa sanamente, trabajar, que no falte la comida. Y Santa Cruz es una máquina. Pero yo me desvíe en el antecedente para darle la respuesta. A ver. En nuestra provincia puede creer que usted va a la guardia y no hay agua potable. Está a 12 kilómetros, pues querido Henry. Está pues a 12 kilómetros. Usted sabe que en la chiquitanía no hay agua potable. Pero un alcalde tiene un vehículo de 70 mil dólares pagado por la alcaldía. Yo estuve en San Miguel de Velasco hace unas dos, tres semanas y nuestro candidato nos hace ir a repartir agua cristalina como la de Zaguapac. Y le digo, ¿y de dónde ha sacado este agua? Me dice, nos están apoyando tres ganaderos que tienen pozo. Ale, ¿y cuánto cuesta un pozo? Y me dice, vamos a charlar con el señor. Y me dice, bueno, a mí me costó tanto, pero están entre 3 y 7, me dice. 3 mil y 7 mil dólares un pozo. Con 70 mil dólares de una vagoneta, usted le planta 10 pozos a San Ignacio de Velasco y usted tiene agua potable. Eso falta. O sea, ¿sabe qué? No es el discurso de decir que porque yo soy nuevo, porque no se dé política, porque nunca he administrado. Gracias a Dios, a mí nadie me puede apuntar el dedo de pícaro o de flojo que a mí me mantuvo papito o que no trabajé. Mi padre nos enseñó a trabajar y el trabajo es dignidad. Te dignifica. Y eso es lo mejor. Me decía siempre, vos vas a un restaurante y te vas a sentar tranquilo en el restaurante a comer lo que querrás y te puedes tomar desde una cerveza hasta una de champán, porque nadie va a apuntarte porque no la ha sacado de la aduana, porque no la ha sacado de la alcaldía, porque no la ha sacado del narcotráfico. Y nos enseñó al principio. Entonces, cuando usted va y ve esa barbaridad de un vehículo de 70 mil dólares, no puede, y el pueblo no tiene agua, las duchas se trancan porque salen ya con barro. No es mentira. Yo le invito a que llame a un chiquitano y le pregunte si en San Ignacio el agua no sale con barro, que es intomable. Entonces, vayas a Maipata, ahí es un poquito más decente el agua, pero en el último análisis salió que tenía ese fecal el agua. Es una preocupación. Ya que estamos hablando, Luífer, de las provincias, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a impulsar el tema turístico? Nos estamos aplazando. Totalmente. En el mismo concepto, como le digo yo, entre alianzas del municipio, la gobernación, el sector privado, le vamos a dar una solución al turismo. Pero no solamente nacional, o sea, traer gente de otro departamento. Tenemos cosas que realmente son mundialmente vistas y admiradas y no las estamos explotando. Y en ese trabajo tenemos un equipo que yo lo voy a invitar, le voy a dar el nombre para que lo invite y escuche la pasión con la que está proyectando esa Santa Cruz del futuro. Con ese proyecto de lo que son todos, lo que es Santa Cruz, lo que produce Santa Cruz, nuestro turismo, las riquezas de nuestro turismo. Oiga, yo recientemente he ido al Fuerte de Samaipata, el Fuerte de Samaipata. Carácter. ¿Qué tal? Realmente no lo han sabido llevar, es algo hermoso. Ya te enseñan en base a lo poco que se ve porque no hemos podido mantenerlo. O sea, realmente es terrible lo que no se hace con el turismo y eso sí que trae plata. Hay países que viven del turismo. Bolivia tiene muchas cosas, pero Santa Cruz pues tiene cosas espectaculares que tenemos que explotar. Y eso es con condiciones, con alianza, con garantía, que la gente invierta, que vaya. En Samaipata sé que están invirtiendo en unas, no me acuerdo, se llama la pilcha, unas escaladas en las montañas, no sé qué cosas. Hay gente, y ahí lo que hay que hacer es darle garantía, seguridad y hacerlo con la gente. Por ejemplo, hay gente que dice, ah, ya quiere vender la producción de achachairú. Los achachairuceros terminan vendiéndolo a precios de gallina muerta de achachairú porque el que viene y se lo compra porque tiene los quintos, lo dejó fregado, marcó el precio. ¿Por qué no podemos hacer las alianzas público-privadas entre la gobernación y los mismos productores de achachairú? Y que ellos tengan industria en porongo y que desde porongo puedan exportar desde ahí. Eso te da empleo, comercio al tiro porque se llena el pueblo, escuela, supermercado y el pueblo empieza a crecer. Donde hay luz eléctrica, agua potable y donde hay fábrica, industria, el pueblo crece. Guavirá, ¿cuál es el ícono de Guavirá? La Suga. ¿Cuál es el de la Bélgica? El ingenio. Sí. Los dos son el ingenio. Y son lugares que tienen muchas condiciones, una más que otra. Montero, no sé cuánta gente trabajará en Montero, pero es impresionante el efecto multiplicador y las familias que viven en Montero. Y esas esposas de la gente que trabaja ya venden chicle, tiene su kioquito, ¿me entiendes? Ya va creciendo. No hay que descubrir la pólvora, es cuestión de voluntad y hacer las cosas. Hablando de su gestión, si es elegido gobernador, Luífer, ¿cuáles serían sus primeras acciones? La primera acción que vamos a hacer es gestionar inmediatamente dos cosas. Los 100 días de trabajo tenemos que generar 70.000 empleos con 1.000 proyectos. ¿70.000 empleos? Empleos en los primeros 100 días con 1.000 proyectos pequeños. ¿Qué le hablo yo? Pintado de escuela, refacciones, porque tenemos que mover rápido la plata. Y el efecto multiplicador de 70.000 empleos son 70.000 familias. Entonces necesitamos actualmente, y con lo que ha sacado la CEPAL, la CEPAL ha sido, ¿no? Sí, 200.000 cruceños han llegado a la pobreza y 150.000 han sido despedidos. Entonces, ese es un punto. Y segundo, paralelamente a eso, la vamos a traer las vacunas. Cuando yo empecé a decir, mi primer objetivo es estar el 24 de septiembre vacunamos, todos los masistas dijeron, estás loco, estás loco, estás loco. ¿En qué consiste su campaña de salud que lleva usted adelante? Y ya se pudo. No, termino con eso. Ya salió en la prensa, la gobernación y la alcaldía ya están siendo autorizadas para comprar vacunas. No tiene ciencia. Ahora lo he escuchado a uno de los candidatos del MAS. Ya se acabó ya el discurso de que mi papá me va a dar todo desde el gobierno. Ahora ya resulta de que hablan de alianzas público-privadas, de preservar la chiquitanía de los empresarios. Por Dios, si al que los extorsiona los empresarios son ellos. Si el que deja los estadios a media son ellos, como en Guarnes. Son ellos los que extorsionan y meten a su dirigente del MAS a quitarle la tierra a nuestra gente en la chiquitanía. Y con complicidad de algunos alcaldes en la chiquitanía, contado con los dedos, creo que son dos alcaldes. Uno o dos alcaldes que son los que no han firmado. Todingo firma las autorizaciones que el MAS le trae. Y según ellos, es que el gobierno los presionó. Así, o sea, no saben defender pues ni su tierra, ¿no? Y aparecen de señores candidatos cuando le han entregado la tierra a los dirigentes del MAS y dicen ellos, es que me presionaban. ¿Qué se llama esa actitud? Cobardía. Corrupción. Y eso es lo que hay que acabarlo. Ahí está, 13 con 2 minutos. Esto es La Voz del Pueblo. Estamos con Luífer Camacho, candidato a la gobernación. Las encuestas lo ubican primero. ¿Cuál cree que es su fortaleza, Luífer? El no parar, el estar en la calle, el que la gente sabe que somos de palabra, el que el pueblo ha confirmado de que cuando decimos lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, que cuando la gente quiere que las cosas se digan como son, las decimos, que a pesar de que te critican por la forma en la que hablas y te dicen soberbio, no, yo siempre he dicho, yo voy a ser radical cuando se traten de principio de mi pueblo. El otro día me decían, ay, ¿y cómo no te enojaste en el debate con tanta burrera? Yo me enojo, pero me enojo cuando quiero, pues no. O sea, no es cuando quiere el otro, me enojo cuando es justo. Eso, si se meten con la familia, si se meten con la esposa, con los hijos, si se meten con tu pueblo, con los jóvenes. O sea, eso ya vos no podés decirle, pues, este señor presidente, por favor, renúncese, se lo ruego. No, para Santa Cruz, como lo pararon los jóvenes. Entonces, es una cuestión de decisión política y el proyecto de salud que tenemos es, hay dos cosas que golpean. Tenemos en cinco años que construir un materno infantil nuevo, un oncológico nuevo, la gente peregrina, no tiene condiciones, se muere. Oiga, ahorita, para las mujeres que están embarazadas, si usted tiene COVID, creo que le piden una garantía. Imagínese si apenas le alcanza a uno en esta época para tener mil dólares para la cirugía. Por eso le decía, automáticamente. ¿Cómo hacemos para conseguir una garantía de 20 mil bolivianos? Eso es lo prioritario. Y durante los mismos 100 días vamos a comprar 100 camas de terapia intensiva. ¿Para qué? Para que la gente, conforme se va vacunando hasta septiembre, tenga la posibilidad de tener un servicio de salud digno y gratuito, decente. Eso es lo que queremos nosotros. Y paralelamente, esas son las cosas inmediatas y urgentes. Y de fondo, los dos hospitales, oncológico, materno e infantil, tiene que haber nuevos. Tiene que haber seis hospitales de segundo nivel en la provincia para poder completar las 15 provincias. Necesitamos centros de diálisis en las provincias. La gente cree que porque no hay, ¿cómo le puedo decir? Tanta gente que es mentira. En las provincias la gente sufre este tralaco en la familia, a buscar plata, a buscar trabajo, a veces a trabajar hasta con la comida, por la comida. Entonces, los centros de diálisis son una realidad en todas las provincias y las postas médicas en lugares donde haya más de 500 habitantes. Vaya a ver a las petas cómo es su sistema de salud. Le construyeron políticamente una postita y ahí lo dejaron. Y nada, nada. Entonces, creo que hay que hacerle a las cosas. Es con voluntad, se pueden hacer y lo vamos a hacer. Ahí está. Otra pregunta que me hace Julio César Justiniano. Dice, ¿cuál va a ser su política con relación a la protección de los parques naturales y contra el avasallamiento? Miren, mucha gente no conoce que existe la Comisión Agraria Departamental, que está compuesta y legisada por el gobernador Peero, que también forma parte el gobierno, el INRA. Con la excusa de que el INRA no llegó nunca, nunca se hizo funcionar la Comisión Agraria Departamental. ¿Y sabe cuál es su objetivo? ¿Cuál? Filtrar la dotación de tierra. No, ya no más aquí yo se las doy. La Comisión Agraria Departamental tiene que decir si sí o no, si es apta, si no es apta. Eso nos va a llevar a un control de que nuestros bosques se mantengan, nuestras faunas se mantengan. Nos han quintado la biotecnología. Para no tumbar más montes necesitamos biotecnología para que la tierra produzca más y menos espacio. Y nos la han cortado y el golpea a Santa Cruz. Pero finalmente también a Bolivia porque le damos de comer al país. O sea, le han quitado las exportaciones. ¿A quién golpea a los cruceños? Pues si no se produce en La Paz, se produce en Santa Cruz. Y le han quitado la posibilidad de exportar a los cruceños. Creo que esa es la seguridad jurídica que un gobernador debe pelear por su sector, por el modelo de desarrollo productivo. Todo lo que estábamos hablando es eso. La protección de los bosques, del hábitat. Tenemos la formación de un equipo de bomberos en la Chiquitanía, específicamente en San Ignacio de Velasco, por la ubicación, por la inmediatez de los puntos, con bomberos capacitados, con acción rápida, inmediata, efectiva. O sea, tenemos que hacer las cosas para evitar que suceda lo que siempre sucede. Pero empecemos para respetar los bosques, empezar a trabajar en que se respete la tierra que es para el de la zona que la sabe, la conoce, la quiere, la trabaja y la hace funcionar. Y ahí es donde van a empezar a cambiar las cosas. Proteger los bosques, proteger la reserva, nuestra fauna, nuestra flora. Eso tiene que partir desde la CAT para poder darle esa tranquilidad. Ahí está otra pregunta que me hacen desde las redes sociales. Dice, el tema de la participación popular. Se necesita un censo en Santa Cruz. Todos los días llega gente de todos lados. Y eso, dice, resta recursos económicos y humanos al departamento. Mire, el censo del 2013 establecido en la Constitución era que el 2014 ya teníamos que tener el pacto fiscal consolidado. En la Constitución, nadie dice esta boca es mía. Hemos dejado de percibir 2.500 millones de bolivianos al año de la gobernación por el pacto fiscal. Que el pacto fiscal, que el ingreso al Estado por cuestiones impositivas, esas tienen que ser repartidas a nuestros departamentos. Nosotros planteamos 60% a los departamentos, 40% al Estado central. Actualmente es 10% para los departamentos, universidades, y el resto es para el Estado del 90%. Entonces, la política es clara, hay que descentralizar y poder garantizar el ingreso de esos fondos como prioridad para poder también trabajar y recuperar. Porque lo único que ha hecho es sacarnos, sacarnos, y está en la Constitución. Y el censo se hizo en 2012, 12 o 13, no me recuerdo, 12 o 13. Pero tenía que funcionar desde el año que viene el pacto fiscal. 10.000 censos podemos hacer si no vamos a tener lo que necesitamos tener, pues, por la redistribución de los recursos. Entonces, ¿de qué sirve que hagamos un censo este año que viene si tampoco va a haber? Ahora ya hablan de autonomía. Anoche lo escuchaba al candidato del más caramba, ya que me dio el discurso, ya hablan de autonomía, de protección del empresario, de que tiene que darse el pacto fiscal, de que tiene que distribuirse. Si los que no lo dan son ellos. Oiga, usted está catapultando las encuestas en este momento. ¿No le sorprendería un fraude, quizás, por ahí? Le pregunto a usted. Mire, en la vida política hay de todo, pero parte de lo que significa el fraude está en el control electoral y es en algo en lo que fallamos en las elecciones nacionales, porque no teníamos la estructura suficiente. ¿Y ahora la tenemos? Ahora la tenemos. Ah. Ahora la tenemos. Tenemos la estructura y la presencia en todo el departamento, y nos hemos abocado solamente a eso, y vamos a tener presencia en todas las mesas, voto a voto, acta a acta, y eso es lo que estamos haciendo y ahí vamos a garantizar. Querido Luífer, el tiempo pasa volando cuando uno la pasa increíble. Un honor que haya estado aquí en el programa La Voz del Pueblo. Son las 13 con 9 minutos. Por favor, háblele a la gente, háblele a los jóvenes. Jóvenes, ustedes son el presente de este hermoso pueblo. Vamos a seguir defendiendo Santa Cruz de la mano de nuestra juventud, de nuestras mujeres valientes y de esos hombres que nos apoyaron. Vamos a construir esa Santa Cruz de futuro con un parque tecnológico para que podamos formar a nuestros jóvenes, con becas, con incentivos. No fui a la política por llenarme los bolsillos. Gracias a Dios me enseñaron principio. Quiero llegar para cambiar este departamento, para tener un gobernador que defienda a nuestro pueblo, nuestros intereses, que defienda nuestro modelo productivo, nuestra verdadera autonomía. Ese mandato del federalismo del 4 de octubre tiene que ser una realidad en el mediano o largo plazo, pero tiene que hacerse. Vamos a este 7 de octubre con esa misma esperanza, con ese mismo amor, con esa misma convicción que fuimos en las nacionales aquí en este hermoso departamento, que el futuro es con vos, es cambiando Santa Cruz y es dándole la posibilidad y la esperanza a Bolivia de que Santa Cruz sigue siendo el departamento, bandera de libertad, democracia y la locomotora del país. Oiga, agradecerle, querido Luífer, decirle que usted es una máquina de hacer memes. No quiero despedir el programa sin mostrarle a algunos de los que circulan en las redes sociales. Mire esta, esta me gusta mucho. Cuando te amaneciste bebiendo y tu mamá dice que te va a dar una paliza y te va a dejar sin almuerzo, si no vas a la misa. Tenemos el otro, ahí está mi crush, me gustan los cambas que madrugan y hacen deporte, dice. Yo de resaca y camote de ella automáticamente, ahí está listando los tenis. Mire esa que me gusta. Cuando te amanecés bebiendo con la última que queda solita en el boliche. Tenemos el videíto también, querido, no lo tenemos el videíto, hay un video de su spot que sale haciendo majadito, quería preguntarle cómo se hace el majadito, querido Camacho, cuál es su receta. Pero sí es lo más sencillo. A ver, por favor, explíqueme que yo soy bueno para hacer cara, pero no. Ah, no, pues yo también hago panchito. Claro, no puedes dejar panchito. Oiga, compártanos su receta, por favor. ¿Cómo es el proceso del majadito? Pero la base de eso es el ahogado, el arroz y lo que le vaya a echar si es pato o carne, buscar la sazón en el momento y cómo saberlo hervir y echarle los ingredientes. No tiene ciencia el majadito. Ahí está, chupate, es que decían por ahí, por la red, o sea, te apuesto que no sabe hacer majadito. Y se va a hacer petutino, como usted dice, se va a hacer cara. Se va a hacer bife también, como sabe usted, cara. Huevo frito. Ahora, que me salga rico no se lo puedo garantizar. Pero lo que me gusta es cocinar, digamos. Ahora los que se la chupan, los feos que pueden salir son mis hijos. Oiga, otra preguntita personal. ¿Qué es la pasión? En su tiempo libre, ¿qué hobby tiene usted, aparte de entrenar? ¿Qué le gusta hacer cuando no tiene absolutamente nada que hacer? Son pocas veces las que no hay que hacer, pero normalmente es leer y estar con mis hijos. Eso es lo que hacemos normalmente. ¿Estilo de música? Clásica. Clásica. Ahí está. Bueno, damas y caballeros, se nos fue el tiempo volando. Trece con doce minutos. Mi nombre es Henry Waldo García Rojas y esto fue La Voz del Pueblo. Éxito, querido Luífer, un gustazo. Gracias, querido Henry, usted por la invitación. Gracias a todos los que lo siguen. Un saludo a su audiencia. Y como decimos, hasta la victoria. Nos vemos. Chao, querido Henry.